Iniciamos este episodio en una de las playas más codiciadas de toda la región del Caribe. Un destino que inicialmente era el lugar de recreación y de descanso de los locales, pero que poco a poco se fue convirtiendo en uno de los grandes destinos turísticos de una de las zonas más visitadas de todo el mundo. Recuerda que siguiendo las cuentas que se encuentran en pantalla, puedes descubrir todos los demás episodios de esta gran serie, pero prepárate que ya vamos a conocer de arriba a abajo, junto a más reservas, todo lo que la provincia de la Altagracia tiene reservado para ti. Este es el destino más visitado de toda la República Dominicana. Top 3 de los favoritos en el Caribe y uno de los más conocidos en todo el mundo. ¡Mira qué playa! La playa Macao tiene aproximadamente 4 kilómetros de largo. Es una playa de fina arena blanca y de aguas azul turquesa. Está justo al lado de la playa Ubero Alto. Bueno, la playa Ubero Alto se divide de playa Macao con la desembocadura del río Anamuya, una zona bellísima y de muchísima biodiversidad. Esta playa, así como la ven, conocida por muchos como Macao Beach, es uno de los lugares más visitados en toda la República Dominicana y una de las playas más hermosas de toda la región este. Muchas de las excursiones y de las aventuras en la zona de Punta Cana terminan aquí. Es que es inevitable. La belleza exuberante de esta playa es maravillosa. Mira, agua fresca. La verdad que el agua salada tiene ese efecto como de sanación, como de paz, como de tranquilidad, que todos, absolutamente todos necesitamos. Yo voy para el agua, da mucho chapuzón ahora. Un chapuzón en las aguas de la playa Macao es siempre una buena idea. Siempre una buena oportunidad para disfrutar. Es una playa divertida, una playa bastante escénica. Es un lugar muy bello de la República Dominicana. Siempre es grato venir aquí. La zona de Punta Cana tiene su parada especial y es la casita de Yella, tanto en el village como en downtown como en los corales. El verdadero sazón dominicano presentado con el esplendor de la cocina internacional, pero, ojo, es lo más importante, a precio local. Este es uno de mis restaurantes preferidos. Nosotros tuvimos un sueño cuando vivíamos andando en los hoteles y decíamos, cuando nos retiremos, vamos a hacer un restaurante. Marcamos un hito aquí en Punta Cana, frente a downtown. Ahí seguimos creciendo, creciendo, creciendo. Aparece una oportunidad de estar en downtown ya hace nueve años, justo al lado de Cocobongo. Fue un éxito. Increíblemente, a los ocho meses de esa está abierta, mi esposa, mi querida Yella, tal como es, un día estábamos en un sitio y ella siempre tenía un sueño, que era estar en Punta Cana, en el village. Es un restaurante de comida criolla, pero de muy buen gusto, porque la arquitectura y la decoración integra perfectamente los elementos de la cultura dominicana. Una mezcla de sabores, de colores y de platos criollos dominicanos perfecta. Tanto para nosotros, los locales conocedores de la buena comida dominicana, pero también para los internacionales, que están adentrándose ahora en nuestra cultura, porque estamos en Punta Cana. Vivimos en el este, muchas personas tienen que venir fuera de su casa a trabajar en los hoteles, entonces no encuentran el sancocho de mamá, no encuentran el chivito de mamá, no encuentran el mondongo de la casa. Y mi inspiración mayor fue darle ese gusto a los empleados que dejaron su casa tan lejana para venir a trabajar aquí a Punta Cana. Entonces no te puedes dar ese gusto, yo dije, hay que ponerlo. Entonces de aquí aparece la oportunidad de estar en otro lugar, en el mío Punta Cana, turístico, que es aquí en Los Corales, y hace un año abrimos esta nueva sucursal, que es muy importante, para esta sucursal, la ayuda del Banco de Reservas, que de verdad que se portaron con nosotros de maravilla. Yo creo que el eslogan de ellos, del Banco Dominicano, va acorde con este emprendimiento. Les invito a que vengan a disfrutar de la mejor comida dominicana, en la casita de Gilla, Punta Cana. Este chivo me encanta, vio. Me acuerdo a mi abuela, que siempre hacía chivo, un chivo bueno. Aquí no falla la comida. No hay un día que uno venga a la casita de Gilla y no coma bien. Y el pescado con coco de aquí es increíble. ¿Qué parece esto? Empanada, mondongo, sancocho, mofongo. Enciendo comida criolla dominicana. Hermano, este es el lugar que hay que venir. Si tú no vives en República Dominicana y vienes por casualidad a Punta Cana, no dejes de visitar la casita de Gilla en cualquiera de sus sucursales. Están en downtown, están en el village y están aquí en Los Corales, estas sucursales nuevas. Por eso vinimos aquí. Créanme que no se van a arrepentir. La provincia de la Altagracia es la segunda provincia más grande de la República Dominicana. La que se encuentra ubicada más hacia el este del país, pero al mismo tiempo la de mayor crecimiento poblacional en los últimos años. Nos dirigimos hacia su municipio cabecera, Higüey, un centro económico, cultural y religioso de importancia mundial. Venir a la provincia de la Altagracia sin visitar su centro religioso más importante es casi imposible. Es la muestra perfecta de que nuestro pueblo es un pueblo de fe arrodillado ante Dios, pidiendo por sabiduría, pidiendo por salud, pidiendo por la prosperidad de nuestra gente, pero sobre todo pidiendo por unidad. La Basílica de Higüey no es solamente un templo, es todo un complejo religioso, con un inmenso parque de palmas, un museo y justo en el centro esta majestuosa construcción, rodeada de un paseo de sombrillas de hormigón inversas, que son preciosas, y su gran entrada representa la Biblia abierta. La muestra de murales que se encuentra en su interior es única en todo el mundo, pero lo más importante, la imagen de la Virgen de la Altagracia que se encuentra en su altar, es la imagen más importante de nuestra patrona. Deben de conocerla no solamente por su importancia religiosa ni por su belleza arquitectónica, sino también por la gran historia que rodea este lugar. Y por esa aura, por ese sentimiento de esperanza y de fe que se siente al entrar en uno de los lugares más hermosos, pero sobre todo, masacros de todo el Caribe. Lo primero que tenemos que observar al entrar a esta majestuosa obra es su portal, estas grandes puertas hechas en bronce, únicas en todo el mundo. Y aunque todo el templo es una construcción de estilo brutalista con hormigón expuesto, todo el suelo es de mármol y travertino. Y el gran altar en mármol blanco con esos literales de fondo es precioso. Está completamente diseñada para reflejar y contrastar la luz y la sombra en las diferentes horas del día, en las diferentes estaciones del año. Ahora sí, empezó la aventura. Pasear en un buggy y hacer este tipo de recorridos nos brinda una oportunidad única de conectar con la naturaleza, sentir la brisa, el olor del campo, el sol. Esto es la aventura perfecta. Esta empresa comenzó sus operaciones en el año 1996. Comenzó con una primera actividad, que era la actividad de una experiencia cultural, llámese Bávaro Runners. Luego de ahí comenzó con la tirolesa, que es el segundo programa que tenemos. Comenzó el primero de septiembre del 2007. Luego de ahí hemos ido creciendo, añadiendo Santo Domingo y otras excursiones. La experiencia nos hace viajar por distintos tipos de terrenos. Y eso, nos eleva la adrenalina. Ahí viene un chalco, ahí viene un chalco. Ahí viene un chalco. Agárrate, agárrate. Bávaro Runners son los pioneros en los tours de aventura aquí en República Dominicana. Y sinceramente, eso se nota en la calidad de sus experiencias. Y juntos vamos a vivir dos de sus más grandes aventuras. Primero esta ruta en buggy, y luego un asombroso zip line. ¡Ja, ja! ¡Prepárate! La primera experiencia que va a participar son los buggy. Luego de los buggy tiene la tirolesa. Ambas son de las mejores que tenemos aquí en esta zona. Aquí tenemos todas las actividades que ustedes se imaginan y toda la adrenalina que usted quisiera participar. Serán bienvenidos. Y como toda experiencia perfecta, esta también termina en un maravilloso río. Tú sabes, para uno quitarse el polvo y eso. Aquí hay momentos en que este río se llena de turistas. Me dan muchas ganas de darme un chapuzón. Pero eso no es lo que nos toca ahora. Nosotros nos toca el zip line, porque la aventura continúa. Este zip line es el más visitado de toda la República Dominicana, pero también uno de los más largos. Tiene cables que pueden llegar hasta casi un kilómetro. Imagínate eso, ¿eh? Estamos hablando de una aventura sin igual, una experiencia inolvidable. Prepárate, prepárate que tú vienes conmigo. ¡No podemos ir! ¡Uh! Miren la vista de este lugar. ¡Una vista espectacular! En este momento ya uno empieza a sentir la adrenalina, el corazón pompeando sangre. El primer cable, hay 12 cables. Esta aventura es infinita. Es maravillosa. Venir aquí es un privilegio. Uno no se imagina lo mucho que uno va a disfrutar de esto hasta que no lo vive en carne propia. Esto es una aventura, una aventura bastante interesante, porque te brinda la oportunidad de tener una vista única de esta zona de la provincia de la Altagracia. Una zona montañosa, una de las pocas áreas montañosas que hay en toda la provincia y una de las más hermosas de toda la región este. Cerquitica del destino más visitado por todas las personas del mundo, es República Dominicana, que es Punta Cana. Y la mayoría de los visitantes de este proyecto de Bávaro Runners son extranjeros que vienen a esta Punta Cana a disfrutar de sus vacaciones y aprovechan para recibir una pequeña dosis de aventura en estas hermosas montañas. ¡Fuego! Ah, no, pero yo siempre me quedo. Este circuito de Zip Line es increíble. Te va llevando de torre a torre, de punto a punto. Uno camina un poquito entre la naturaleza y luego vuelve a elevarse por los aires y vuelve a vivir la experiencia nuevamente. Y uno como que no se cansa de disfrutar y de ver el panorama, porque la verdad es que es precioso. ¡Vamos! La verdadera experiencia, Zip Line, automático. Guiado. ¿Todo bien? Todo bien, loco. Yo no sé por qué es que yo me quedo. ¿Por qué es que yo me quedo? Tienen que subir los pies, sacar el codo y no frenar. Oye, que no estaba asustado, asustadísimo. No, yo no estaba asustado, asustado. Yo no estaba asustado nada. No estaba asustado. ¿Qué no? Asustadísimo. ¡Qué experiencia, viejo! ¡Qué chulería! Esto es único. Esto es único, de verdad. Yo caray. Siempre hablamos de la importancia de promover y preservar, de cuidar nuestros recursos naturales y mantener nuestra cultura viva para las futuras generaciones. Pero en este episodio en específico, quiero celebrar, celebrar y reconocer a nuestros emprendedores, a los pequeños, a los medianos y a los gigantes. Porque ellos, con sus buenas ideas, ellos, con su gran servicio y con buena calidad, brindan la mejor cara de la República Dominicana a todos los extranjeros que nos visitan. Desde los grandes hoteles hasta los restaurantes, las agencias de tours, las excursiones fabulosas, el chinchorrito de la playa, todos ellos han creado un destino reconocido mundialmente en la hermosísima provincia de la Altagracia. Recuerden que pueden darle seguimiento siguiendo las cuentas que se encuentran en pantalla a los demás episodios de esta gran serie y que junto a más reservas vamos a seguir descubriendo de arriba a abajo todo lo que República Dominicana tiene reservado para ti. ¡Que viva República Dominicana! ¡Gracias!